La deuda viva del Ayuntamiento de Telde asciende a 98,18 millones de euros, según consta en el último informe trimestral de la aplicación del plan de ajuste emitido a Madrid por intervención de fondos del consistorio. En el mismo dictamen técnico del que se dio cuenta en el Pleno del pasado viernes, se hace constar que el periodo medio de pago a proveedores por el Ayuntamiento de Telde a 30 de septiembre de 2016 ascendía a 261,82 días, lo que aproximadamente equivale a casi nueve meses. El problema es que esta media se ha incrementado en 88 días respecto al informe anterior, en el que figuraba un periodo de pago aproximado de 173 jornadas. El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha anunciado que la institución presentará un contencioso administrativo contra el reparto realizado por el Gobierno Canario del Fondo de Desarrollo de Canarias basado en la triple paridad. Asimismo, ha tratado en el seno de la Asamblea de Alcaldes, urgente y extraordinaria que ha convocado para hoy martes la toma de otras medidas de rechazo a esta distribución, ya sea desde las instituciones o de la calle. Morales recordó que ya había advertido que Gran Canaria estaría muy atenta a la distribución y comenta que el presidente canario, Fernando Clavijo, no se ha engañado una vez más, ya que la triple paridad no iba a ser la fórmula después de que la sociedad e instituciones Gran Canarias expresaran que no la iban a aceptar. El presidente insular se ha lamentado, ya que la fórmula del REF ha sido la defendida por Gran Canaria y su sociedad por ser la consensuada en las últimas décadas, aunque también accedía a cualquier otra fórmula aproximada que tuviera en cuenta la población, la pobreza y también el territorio, pero finalmente el Ejecutivo ha optado por la triple paridad. El consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias, Pedro Ortega, planteó en Bruselas la necesidad de ampliar los límites aplicables para que las empresas puedan acogerse a las ayudas del régimen económico y fiscal de las islas. Entre sus consideraciones, el titular de Economía expresó su conformidad con el apartado del nuevo borrador de reglamento, que introduce un nuevo criterio para las microempresas, con un límite de ayuda un 10% superior a los límites generales. Sin embargo, el nuevo texto sitúa en 300.000 euros el volumen de negocios de las microempresas y el Gobierno de Canarias propone que la bonificación se aplique en consonancia con la definición de microempresa que señala el propio reglamento y que adjudica esta condición a las empresas con un volumen anual de negocio de hasta 2 millones de euros. Ortega avanzó la participación de Canarias en la consulta pública que finaliza el 8 de diciembre, a la que se han presentado aportaciones propias tras consensuarlas con el Gobierno de España y además no descartó la posibilidad de que se presente una postura común de las regiones ultraperiféricas. El Gobierno de Canarias aprobó en su sesión de este lunes el proyecto de decreto por el que se aprueba una nueva oferta pública de empleo del Servicio Canario de Salud, dependiente de la Consejería de Sanidad, para la provisión de 507 plazas básicas de personal estatutario en los órganos de prestación de servicios sanitarios. En concreto esas 507 plazas se distribuyen entre las siguientes categorías, 60 plazas de facultativo, 64 plazas de matrona, 55 plazas de técnico especialista en radiodiagnóstico y 28 plazas de auxiliar de enfermería. Una patera con 16 inmigrantes a bordo, 13 de ellos posiblemente menores, ha arribado a Gran Canaria tras ser interceptada en la madrugada de hoy martes por una patrullera de la Guardia Civil, a 6 millas al sur de la isla, según ha informado la Cruz Roja. Personal de la Organización Humanitaria trasladó a un centro de salud a uno de los ocupantes de la embarcación al presentar dolor abdominal, si bien todos presentaban en general buen estado de salud, según ha detallado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad Regional 112 en su cuenta de Twitter. En ella se explica que los inmigrantes, todos ellos varones, fueron interceptados algo después de las 2 de la madrugada por agentes del Instituto Armado que los trasladaron al muelle de Arguineguín, donde recibieron asistencia sanitaria y humanitaria. La operación de ayuda a los ocupantes de la patera se dio por finalizada en torno a las 5 de la madrugada y en ella participaron también agentes de la Policía Nacional, bajo cuya custodia quedaron los miembros de la expedición. El Gobierno de Canarias concede ayudas a más de mil personas para el pago del alquiler de su residencia habitual, con una subvención del 40% de la renta y con un límite máximo de 2.160 euros. A estas ayudas puede acceder la persona que sea titular o esté en condiciones de suscribir un contrato de arrendamiento de vivienda, que no sea titular de una vivienda en propiedad y que la vivienda para la que se pide la ayuda constituya la residencia habitual y permanente del arrendatario. Los ingresos mensuales deben ser inferiores a 1.597,53 euros y el alquiler menor o igual a 450 euros mensuales. Los beneficiarios deben presentar los recibos bancarios acreditativos de las mensualidades a las que corresponden estas ayudas y el último día de la presentación es el 10 de diciembre. Cada comerciante puede decidir en Canarias en qué periodo se aplica rebajas y la duración de este tipo de campañas comerciales, según ha reconocido el Gobierno regional, que se ve obligado así a aplicar la legislación estatal tras varias sentencias del Tribunal Constitucional. La Ley Estatal de Estabilidad Presupuestaria de 2013 facultaba a los comerciantes a decidir sobre las rebajas, pero el Gobierno de Canarias, que hasta ahora era el que fijaba estas campañas, consideraba que esta normativa invadía las competencias autonómicas. El Tribunal Constitucional considera que las normas que regulan un marco temporal para el desarrollo de específicas modalidades de ventas deben considerarse integradas en las normas que velan por la defensa de la competencia y, por tanto, son competencia del Estado. No obstante, la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias avisa que seguirá controlando que las ventas en rebajas cumplen los requisitos legales, como que el precio rebajado debe aparecer junto al precio anterior, que se mantenga el periodo de garantía y la obligación del establecimiento de aceptar una devolución si el artículo es defectuoso. La Casa Museo León y Castillo de Telde ha programado un conjunto de actividades con motivo del 174 aniversario del nacimiento del abogado político y diplomático Fernando de León y Castillo. El programa se abre hoy martes 29 de noviembre a las 8 de la noche con la conferencia del periodista, editor e historiador Jorge Liria, titulada Fernando León y Castillo y el periodismo español, que se desarrollará en el citado centro dependiente de la Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria. Mañana miércoles y coincidiendo con la conmemoración de su nacimiento en la misma fecha del año 1842 en la ciudad taldense, tendrá en lugar una ofrenda floral a las 12 del mediodía en la Santa Iglesia Catedral Basílica de Santa Ana de la capital Gran Canaria, con la presencia de representantes de colectivos culturales, del cuerpo consular y autoridades civiles, militares y eclesiásticas. De este modo, la Casa Museo León y Castillo, fundada en 1954 por el Cabildo, con el papel también de centro de estudios de historia contemporánea, rinde homenaje a una de las figuras más insignes de la historia moderna de Gran Canaria. León y Castillo llegó a ocupar también la vicepresidencia del Congreso de los Diputados y a su gestión política se debe la construcción del Puerto de la Luz, verdadero motor económico del archipiélago canario. Desde el día 2 y hasta el 5 de diciembre, el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Mogán acogerá la muestra de títeres de Mogán 2016. Los niños del municipio podrán disfrutar de tres espectáculos de títeres y uno de sombras chinas, y las funciones se realizarán a partir de las 6 de la tarde. La muestra de títeres de Mogán 2016 está incluida dentro del Circuito Insular de Artes Escénicas. Los interesados podrán adquirir dos tipos de entradas. La primera será una entrada por función por un precio de 3 euros, y la segunda será una entrada para las cuatro funciones por un precio de 9 euros. El viernes 2 de diciembre la compañía Traxón Teatro presentará Un Mundo de Cuentos. Al día siguiente tendrá lugar el espectáculo Ratones de Biblioteca de la compañía Bolina y Bambo. El domingo 4 de diciembre la compañía Entre Títeres cerrará el fin de semana con su espectáculo El Lobo que robó la Navidad, y será el lunes 5 de diciembre cuando finalice la muestra de títeres de Mogán 2016 con la función de sombras chinas El viaje de San Brand a cargo de Folcan Arias. El Centro Atlántico de Arte Moderno acoge hoy martes 29 de noviembre a las 7 de la tarde la presentación del último libro del artista visual y fotógrafo lanzaroteño Rubén Acosta, que lleva por título La Costa Fortunada, que acaba de publicar la editorial independiente Ediciones Remotas. El libro reúne una selección de fotografías que muestran la realidad de la geografía que mira a la costa en las ocho islas del archipiélago canario, desde el enfoque transversal que caracteriza la trayectoria artística de este autor y bajo una mirada multipolar que retrata no sólo la arquitectura, sino las historias personales de la población que vive frente al Atlántico. Este atractivo proyecto editorial es el resultado del trabajo realizado por Rubén Acosta desde 2009 en las construcciones que han ido creciendo en el cultural de Canarias al margen de la estética convencional. Partiendo de criterios arquitectónicos, el autor pone el foco en esos poblados que se han ido levantando en las orillas a partir del reciclado de material de construcción y de objetos encontrados en esos entornos y se detiene en la vida de las personas que los habitan y viven al borde del mar. Rubén Acosta es un artista visual y fotógrafo lanzaroteño de proyección nacional, cuyas obras están presentes en museos y colecciones como las del CAN, TEA, MIAC, Centro de Arte 2 de Mayo, Fundación Coca-Cola, Fundación Aena y el Gobierno de Canarias, entre otros. El 56 Festival Internacional de Gimnasia para Todos, Blume Gran Canaria, reunió a unos 700 deportistas de 17 países este domingo 27 en la Plaza Central del Centro Comercial Jumbo. Delegaciones deportivas de diversos países, así como grupos de gimnasia para mayores de San Bartolomé de Tirajana y otros municipios gran canarios, participaron en la exhibición que alzaba el telón al Festival del 2016. Una amplia representación de los 700 deportistas de 17 países europeos que se dan cita en este encuentro dieron colorido y viveza visual al mayor recinto comercial de Playa del Inglés. Un grupo de 100 personas del Programa de Actividad Física de la Consejalía del Mayor de San Bartolomé de Tirajana tuvo el peso de la representación municipal, como viene ocurriendo en anteriores ediciones. Durante todas las tardes, el patio central del Centro Comercial Jumbo vuelve a ser plataforma gimnástica hasta el jueves que será la clausura. Manuel Álvarez y Juan Miguel González se impusieron dentro de sus respectivas categorías en el Trofeo Senior de Noviembre, disputado este pasado domingo en el recorrido del Real Club de Golf de Las Palmas en Vandama. Dentro de la categoría Scratch, el triunfo de Manuel Álvarez se concretó con una tarjeta de 31, correspondiendo a los siguientes puestos a Juan Miguel González con 31 y José Sergio Calvo y José García, estos dos últimos con 30. Por lo que ataña a los resultados de las féminas, María Castillo lideró el torneo tanto en Scratch como en la primera categoría hasta 18,4, con unos resultados en ambas ocasiones de 33 y 36, siendo las siguientes plazas en el primero de cada caso para Florín Heidy con 25 y Laura Cano Manuel con 21. El calendario de competiciones del Club de Cano ofrece en próximas fechas, concretamente los días 3, 4, 8, 10 y 11, la disputa de la Copa Capitán Memorial Juan Domínguez Guedes, uno de los más prestigiosos de los que de forma habitual se juegan en Vandama. La Unión Deportiva Las Palmas gana 3 a 1 al Athletic con goles de Boateng, Momo y Jonathan Viera y se coloca a tres puntos de zona europea. Quique Setién se mostraba satisfecho, aunque reconoce que su rival los puso en aprietos. Quique Setién recalcó el valor moral que tiene sumar una nueva victoria, ya que si recordamos, a estas alturas el año pasado estábamos con un punto menos al finalizar la primera vuelta y este triunfo les permite afrontar el futuro con tranquilidad. El entrenador de la Unión Deportiva se mostraba intranquilo por la lesión de Prince, que ha sufrido un golpe en la cabeza del perone que le coge el nervio y le molesta al correr y al andar. Considera que tanto Prince como Viera son muy importantes para el equipo y tienen que serlo tanto en las victorias como en las derrotas. La Agencia Estatal de Meteorología anuncia para hoy martes lluvias débiles que podrían ser ocasionalmente más intensas y vientos variables y de componente sur. Las temperaturas mínimas serán de 17 grados en las dos capitales canarias y las máximas alcanzarán los 22 grados. En cuanto al estado de la mar, prevé vientos del nordeste de fuerza 2 a 3, habrá mar rizada o marejadilla y mar de fondo del noroeste con olas de 1 a 2 metros.